Norteamérica, Norteamérica, Sudamérica, Sudamérica, Centroamérica, 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 Centroam poder comunicarles a usted, al pueblo de Dios, oyente, sobre las noticias que están pasando dentro de la misión cristiana de Lynn, Long Island y York. Primeramente le vamos a dar gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias Señor por darnos esta oportunidad de guiarnos en este videoclip. Amén. Con ustedes, nuestro hermano Pastor. Primeramente le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder estar acá dando a conocer algunas de las informaciones referentes a lo que es la evangelización en lo que es la ciudad de Nueva York. Cuando se habla de obstáculos, tal vez no serían obstáculos que son imposibles de poder solucionar, pero siempre hay contrariedades, obstáculos que se presentan referente a lo que es en el área del transporte, ya que acá es una ciudad en la cual el transporte es fundamental para poder llevar a cabo lo que es la evangelización y así de esa manera poder transportar a las personas que asisten a la iglesia. Pero cuando, hermanos, hay una visión, cuando hay un proyecto en el cual desarrollar, siempre hay, vamos a decir, la facilidad de que hay un pueblo dispuesto a poder aportar para, de esa manera, pues, lograr los objetivos y hemos trazado metas en las cuales, pues, se han venido cumpliendo, quizás no de alguna forma rápida, pero sí se han llevado a cabo. Una de las cuales las proyecciones que nos habíamos puesto era de poder cubrir lo que son los medios de transporte con un seguro ya comercial, un seguro a nombre de la iglesia y, pues, la meta ya la cumplimos, ya tenemos lo que es la parte económica, el dinero para poder asegurar las, el medio de transporte, pues, que está a nombre de la iglesia, la iglesia también hemos logrado cubrir lo que es la parte económica, el seguro y así sucesivamente hemos ido avanzando y, pues, tenemos proyecciones en el futuro de poder llegar a lo que es, pues, obtener lo que es nuestro propio local y también, así de esa forma, ir capacitando también más personal para que puedan ellos desarrollar el trabajo de una forma eficiente en lo que es la obra, la obra de Dios. En el año pasado pudimos dar por finalizado lo que es el seminario de capacitación a nuevos líderes en los cuales, pues, fueron graduados en el mismo día que celebramos el aniversario de, que se celebra todos los años de nuestra congregación. Amén. Pudimos estar celebrando los seis años que la iglesia, pues, fue iniciada acá en el pueblo de Long Island, Nueva York y así hemos ido avanzando, hemos ido dando pasos agigantados, pero también no descartando lo que es, hermanos, como le digo, primeramente la ayuda de nuestro Señor y también la colaboración de cada uno de nosotros que, de alguna forma, con amor, hemos estado involucrados dentro de la obra, en diferentes áreas, ya que, pues, hay grupos de hermanos, hermanas que han estado involucrados en lo que es el área de protemplo, en lo que es el área del servicio también, como dentro de lo que es el diaconado. Y, pues, así, hermanos, hemos ido avanzando sin detenernos. Han habido obstáculos que siempre, como es normal, se presentan, pero hemos podido superar cualquier obstáculo que se nos ha presentado. Amén. Amén. Con ustedes, el hermano anciano, Rolando Rosales, sobre la iniciativa de evangelizar a las comunidades en Long Island en el verano del 2010. Amén. Gloria a Dios. Así mismo como nuestro hermano Pastor acaba de mencionar sobre los diferentes proyectos que se están dando a cabo dentro de la obra del Señor, hemos podido, hermanos, evangelizar muchísimo este verano pasado, el verano del 2010, donde se le dieron de comer a la gente necesitada, se dieron aproximadamente 200 alimentos, amén, 200 botellas de agua, se pudieron, hermanos, dar 2,000 tratados a las personas que necesitaban, concluimos en un parque, hermanos, donde se pudo, hermanos, hermanos, llevar el mensaje, de esto se trata, hermanos, hacer la obra del Señor, como dijo el hermano, no parar. Estamos en proceso, hermanos, de, hermanos, comprar un nuevo templo, capacidad de 600 personas, un ahorro de 24,000 dólares, como dijo el hermano, los protemplos. La mejor forma que usted puede apoyar en este momento es ser partícipe de estos protemplos, a la misma vez, hermanos, ayudarnos, hermanos, hermanos, en cada meta, hermanos, como acaba de decir el varón, para sacar esta iglesia adelante. Como dijo nuestro hermano, se están levantando personas, hermanos, nuevos servidores, personas que van a sacar esta obra adelante. Por ejemplo, hermanos, el proyecto de música, necesitamos más músicos, necesitamos, como le acabo de decir, más personas que se involucren en el ministerio musical, necesitamos personas, hermanos, en el área del grupo de restauración, ya que la importancia de sacar ese grupo adelante es bien especial. Todos los lunes estamos, hermanos, pudiendo enseñar a los futuros candidatos, también, aparte de eso, hermanos, candidatos para líderes, como dijo nuestro hermano, este verano, esperamos dar otro seminario, estamos, hermanos, haciendo las cosas de Dios, hemos tenido un año muy especial, sigamos adelante, y Dios es quien va a abrir las puertas para salvar las vidas en el Señor. Así con nosotros nuestra hermana María, que continúa con el programa. Amén. Hermanos, cuéntenos sobre el retiro que está en proyecto para febrero del 2011. Amén. Sí, el propósito de ir, hermanos, a ese retiro es primeramente irnos a llenar más de lo que es la parte espiritual y también aprender cosas, hermanos, nuevas ideas, nuevas proyecciones que así pues nosotros aprovechamos cuando vamos allá a estar siempre al día con lo que se está dando allá dentro de lo que es la misión y así también, y así nosotros pues venir a compartir acá con los hermanos lo que nosotros vamos a aprender más nuevo allá, venir a compartir con lo que hemos aprendido nosotros allá. Ese es el propósito de ir a lo que es el retiro de pastores que se da dentro de la misión y pues por otra parte también pues comunicarles a dar informes de lo que se está haciendo acá en esta área y eso es, esas son las, el propósito de ir al retiro que se da dentro de la misión. Amén. Amén. Y pues a, eso es, nada más son, solamente son a, eh, cuatro o cinco días que se dan, que estamos allá y, pero sí son, 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 es un tiempo bien aprovechado en el cual pues, este, aprendemos muchas cosas allá de nuestro humano pastor general, los hermanos pastores que, que pues también están, eh, trabajando dentro de lo que es la obra de Dios. Amén. Amén.